Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo Puff que a buf buf en Yakuza Like a Dragon Para conseguir el logro o trofeo tendremos que encontrar a todas las personas que pueden darnos un buf buf Lo que tendremos que hacer es ir a los puntos indicados hasta que de forma aleatoria aparezca una persona a la que tendremos que pagar para que nos haga un buf buf Para que aparezcan estas personas simplemente usamos el taxi más cercano y vamos donde está la persona para ver si aparece En caso de que no aparezca usamos el móvil para volver al taxi para que cargue el mapa de nuevo y repetimos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!